hola hola que tal les habla juan bien este nuevo video tutor para el revolution 2017 esta vez será juan román riquelme ex jugador de selecciones argentinas de boca junior de barcelona del villarreal de españa y un crack en toda la expresión de la palabra uno de los de los últimos mejores días que ha habido en el fútbol bueno me guío de un román riquelme joven en realidad de 24 años cuando estuvo en el barcelona ya que va a salir en este peso en leyendas del barcelona más adelante es una cara difícil de hacer me guiado de algunas cositas que he visto en el pro evolución 2016 especialmente de un canal la obra y es el canal hace muy buenas caras pero no están conocidos bueno vamos a hacer a román por completo por completo posición natural posiciones aptas habilidades y todo bueno acá le ponemos medio campista por derecha si medio campista por la derecha no vamos a lo que son las habilidades y para estas habilidades me guiado de veces anteriores y también de unos datos que he visto en una página que me parecen muy acertados sinceramente lo que no me gustó nomás que a riquelme le ponían resistencia 55 creo que es una exageración en su mejor momento no tenía resistencia 55 al día de jugar es así muy bien por completo de esa página que no recuerdo el nombre pero es una muy buena página estilos de juego odio 10 clásico y acá si yo le puse a mi parecer es entrador cañonero y le voy a poner mago el balón porque es un jugador muy hábil no nos vamos a lo que es por fin no nos interesa que es la apariencia no vamos a lo que es el físico comiendo como lo ven idéntico tal cual vamos a lo que es el físico copiando igual el físico es algo difícil de hacer viendo las fotos pero en el campo de juego se le ve muy bien vamos a lo que es la cara en el color pueden variar es depende ya de gustos le pueden poner el color de piel del 1 el 2 o el 3 yo le voy a poner el 2 en el 1 se le ve muy bien pero yo me quedo con el número 2 nos vamos a lo que es los ojos los ojos es la parte más difícil de una cara si uno agarra y logra hacerlos los ojos estás haciendo ya un gran porcentaje de la cara la mirada sobre todo chaparra mirada estas son las cejas más parecidas a las otras cejas si bien tienen la forma no tienen el bulto al menos en su paso por el barça porque me guio de fotos de su paso por el barça la nariz también lo he encontrado esta es la más parecida como les digo me he guiado de un canal de una muy buena versión de regalme para el pro volucion 2016 acá le he hecho algunas modificaciones para el pro volucion 2017 nunca me guio de otras caras pero esta vez si me guié de esa cara porque me pareció muy buena y el canal lo voy a poner en la descripción para que puedan ver sus caras las caras de ese canal que es muy bueno y me supongo que para este pez va a subir caras también me supongo que va a ser muy buenas caras y esta cara se ha subido por si acaso con su permiso con permiso del venido de ese canal permiso y también para hacerle publicidad porque me he dicho que nada de publicidad para que tenga más visitas vamos a lo que son las orejas y me despido amigos, me despido compañeros no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse a mi canal eso me ayudaría muchísimo para seguir subiendo más creaciones y y